hola el gallo perdon que onda como le va la vida gente a que andamos en brawler stackers stackers liga de clubs como que liga de clubs el evento el mega brawler tengo sin fuerza madre tanto que ya ni me acuerdo a ver me acaban de decir que ya quitaron las osea el otro día ayer cuando fue que jugó esta madre no me acuerdo me dijeron que bueno yo pregunté sobre los cofres y me dijeron que ya no existo y que los habían quitado yo como de como 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 que ya no hay ya no hay cajas y pues la verdad se siente se siente raro que es lo que era rosa aurora ahora perdon la verdad que no pa la verdad que no me hace especial ilusión de bloquear a esa mera ah y por cierto también me dijeron donde estaba esta madre que no me acuerdo supongo que en perfil aquí en tarjeta que si me ponía la de 4 pues era que estuve en el cuarto aniversario que si ponía la de 1 era porque estuve en el primer aniversario así que perdón error mío tenía que ponerla del número 1 porque pues soy un pinche crack un crack de cracks y voy a poner el doble 1 nada vamos a poner es que no sé qué poner aquí la verdad en la calavera porque se ve bien mamón y así para que diga que estoy y así mérito fantástico vamos a jugar que no pero te que esté jugando bueno ya en cuatro partidas de maravilla no sé cómo vamos a jugar primero pero supervivencia sólo ama amigos y ganamos otra vez hiper mega y si o sea esto no lo aventamos facilito mera 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 uy no 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 pendejo no sé por qué me le puse cara a cara a ese crack si se le veían bien mandilón wey porque me dieron una copa no entiendo sí mejor mejor no a ver atrapaje más es que no me gustó el boli y brawl la verdad en serio no más hay estos modos amigos también piteros con todo el respeto vamos a jugar atrapaje más pues vamos a jugar atrapaje más pues atrapa discapas para ganar baba mira me veo bien facerito con el 1 ahí pa me veo bien mamalón con el pinche 1 ahí y y y y y y y y de pa' acá, papá. Pendejo. ¡Ayuda! Es que no me ayudan, güey. Quieren que haga todo yo solo. Bueno, este ya mamó, eh. Este mamó. ¡Eso, papá! ¡Eso, eso! A ver, me dijeron que esta madre cura. ¡Ya está, papá! ¡GG! ¡GG! ¡Easy win! ¡GG! ¡Easy win! No, me confié de más, papá. Espérate. No, 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 no. ¿Cómo se cancela esto? ¡Facilito! ¿A poco o no? ¡Aguas, eh! ¡Que andamos bravos! ¡Aguas que andamos bravos! ¿Qué hace esto? Ok. 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 No entendí. Pero no tengo por qué entenderlo, ¿sabes? ¡Hoy no! Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar otra partida. ¡Torun, turun, turun! A ver, yo confío en I love Jesus. Este culero se queda feca, amigos. ¡Qué maravilla de juego, papá! ¡Oye, papá! ¡A mimir, papá! ¡A mimir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no juego! ¡Pero quítate de ahí, compadre! ¡Ay, no! ¡No me alcanzé a curar! ¡Lo siento! ¡Error mío, error mío! ¡Te debí haber curado! ¡Me pasé de inútil! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. ¡Oye, papá! ¿Y si nos hacemos para atrás? Digo, no sé. ¡Piénsalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es que no me ayudan, güey! No, mira, ¿sabes qué, papá? Yo tengo 11. Si no me atrapan, ya está. ¡Facilito! ¡Ay, Dios! Digo, madre que uno quiere ganar. ¡Ay! Cree que lo alcanzaba a matar. ¿Por qué nunca me saco el pinche MVP, carajo? Que literalmente yo carré la partida entera, brother. Yo solo... ¡Yo hice todo! ¿Qué tengo que hacer para sacarme el pinche MVP aquí? ¿Qué tengo que pinches madres hacer? ¡Pregunto! Bueno, puntos de fuerza de maravilla. ¿Qué es esto? Oye, entonces, si ya no hay cajas, ¿cómo se desbloquean personajes? A ver, por ejemplo... ¡Ah, todo ya va a ser full con gemas! A ver, por ejemplo, conseguir un... Desbloquear un legendario. Por ejemplo, el Spike. Cuesta 350 gemas. 350 gemas. ¿Cuánto es el equivalente a 350 gemas? Eh... Recursos. 350 gemas. Es el equivalente a... ¡Pendejo! Yo no voy a meterle 500 barras a esta mamada, ¿eh? ¡Para un pinche personaje pitero! ¡No, gracias! ¡Ya comí! ¡A la vuelta y tapa! ¡A la vueltita! Bueno. Dos... Se me olvidó cómo se llaman estos compadres. Eh... Toños. Nitos Bim... Güey, ¿cómo se llamaba este campeón? No me acuerdo, la neta. ¡Ay, ay, ay! Yo nomás llevo y le robo la baja que el campeón. Nah, no se la alcanzé a robar. ¡Ah, no! ¡Sí se la robo, eh! Es que pasa si te haces pa' acá, güey. Que llegas y nomás a aventar putazos a lo pendejo. Es que uno intenta... Es que mira, el cabrón ese se va a aventar putazos a lo güey. ¡Concéntrate en ganar pa' allá! Ahorita vemos. ¡Ay! Me mamó, eh. Me mamó. ¡Ay! No sé cómo no me mamó. A ver, vamos a curar también del equipo. Y lo peor es que le va a dar el MVP a ese cabrón, eh. Que nomás fue a aventarse a los putazos. Oye, como que esta la ganamos muy fácil, eh. Evidentemente le iban a dar el MVP, eh. Evidentemente. O sea, en tu 3 se bajas el cabrón, eh. ¡Triste bajas el cabrón! Ah, así nomás. ¡Pam! ¡P'adelante! Bueno, yo tengo... Es que no se recogen las misiones, güey. Es que no me queda claro. Eh... Es que no me queda claro las misiones. 600 monedas. Eh... Créditos cromáticos. Bueno, muchas gracias. Ok. Cambiar misión. ¿Cómo que cambiar misión? No, no, no. Misiones de temporada. Cromáticos. A ver. Pues la verdad que no... En estos momentos no me alcanza, la verdad. Está medio carito, la verdad. Ay, me equivoqué. No quería escucharla ahí. Está un poquito caro. A la vuelta. A ver, aquí tengo recompensas. Ok, acabo de conseguir un brawler. Pero se ve bien pitero ese brawler. Mira, a Jessie se ve que le echa ganas. Pues aquí realmente lo único que me llame la atención... Este se ve mamalón. No sé qué lo que haga, pero se ve mamalón, güey. Chistoso. ¿Qué es esto? Ah, las misiones de temporada, ok. No. Ahorita no. Bueno, como sea. Vamos a dejarlo así. Me está gustando jugar con poco, güey. Me está gustando jugar con poco. Este, chavos. Entonces voy a dejar por aquí este video. Espero el video les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con una manita arriba. Se suscribieron si es que son nuevos por aquí, por el canal. Gracias por ver. Y nos vemos la próxima, gente. Adiós, adiós. Adiós.